¡Hola amigos de Pantalla 90! Esta semana vamos a hablar de una película que se estrena sobre la vida de Pedro Poveda, San Pedro Poveda, realizada por el equipo de Ciudad Rodrigo, que ya nos dio hace un par de años aquella interesante película que se llamaba Un Dios Prohibido. Con un modelo de producción semejante, nos cuenta en clave de flashback la historia de este gran hombre que revolucionó la enseñanza y que creó la institución teresiana en unos momentos donde en España la educación estaba todavía muy por debajo de lo deseable. He pensado que con esto de las misiones populares voy a acercarme a dar la catequesis a las cuevas. ¡A las cuevas! La película arranca en la guerra civil y a través de un interrogatorio que sufre este sacerdote a manos de un miliciano vamos descubriendo importantes hitos de su vida y de su obra. Una película que en ningún momento cae en clave guerra civilista, sino que por encima de todo está el perdón y la vida de un hombre que solo piensa en el bien de los que le rodean. ¿Cuántos niños hay en las cuevas? ¡Muchos! Solo suben en elecciones para disputarse el voto de los cueveros. Para lo demás no cuentan. ¿Y quién le da de comer a estos angelitos? La caridad la misma que mantiene todo. Así conocemos su trabajo con los niños desfavorecidos de las cuevas de Guadix. Conocemos sus distintos trabajos en distintas ciudades de España, la fundación de las Teresianas y sobre todo la creación y el impulso de la educación de la mujer y de las maestras en un momento donde la mujer todavía laboralmente estaba muy por debajo de lo que actualmente conocemos. He leído un artículo sobre la situación educativa actual. Soy profesora de la Escuela Normal de Oviedo. Profesoras, ¿estaríais dispuestas a poner en marcha algo en Oviedo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Abriremos academias. Imaginad un centro cercano a la normal, al que pudieran acudir estudiantes de la ciudad y de los pueblos. Podrían estudiar. Sin duda, una película que explota al máximo sus escasos recursos económicos y que nos ofrece la primera versión cinematográfica de este santo español. ¡La violencia no es el camino! El ambiente se está enredeciendo. La situación se nos está yendo de las manos. Incluso habría que cortar la cabeza de la serpiente.